Alerta sobre chinches en la mayoría de los hoteles más importantes de Las Vegas. Si vas a viajar a la Ciudad de las Luces en los próximos días, toma nota porque el Distrito de Salud del Sur de Nevada recibió varias quejas de huéspedes con ese problema en al menos 19 hoteles del Strip. Estos incluyen, y pon atención a la lista, a los hoteles y casinos Caesars Palace, The Venetian, Palazzo, Oyo, Resorts World, Sahara, Marriott's, Trump, Platinum, Harris, Treasure Island, Link, Planet Hollywood, Circus Circus, Tropicana, MGM, Bally's, New York, New York y Bellagio. Como pueden notar, casi todos los que forman parte del corredor con algunas excepciones, como el Wynn y el Aria. Curiosamente, estas quejas surgen luego de que se aprobara una ley en Nevada que establece que la limpieza en las habitaciones de los hoteles no es necesaria todos los días. ¿Qué te parece? Hasta el momento, las corporaciones que manejan los hoteles no se han pronunciado sobre la notificación de las autoridades de salud. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.